Dios bendiga a los Estados Unidos de América. La Cámara de Representantes aprueba nuevas reglas. Dime tú qué opinas de esta noticia, muchas gracias. Amigos, hay varias razones por las cuales los republicanos han tenido buen liderazgo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Una de las principales razones es que han sido muy eficaces en el proceso de votación y en la estrategia política. Los republicanos han sido capaces de mantener una unidad interna a final de cuentas y eso es lo que importa realmente en este momento. Patriotas, los republicanos de la Cámara de Representantes impulsaron el lunes una revisión de las reglas operativas del nuevo Congreso. Amigos, fue un movimiento sin precedentes. Los republicanos de la Cámara habían estado presionando para que se aprobaran nuevas reglas operativas y esto había causado una gran controversia. La mayoría de los demócratas se opusieron firmemente a los cambios y los habían combatido con uñas y dientes. Los republicanos argumentaron que era necesario un nuevo conjunto de reglas para que la Cámara fuera más, eficiente y productiva. Quieren poder hacer más con menos recursos y menos tiempo. También buscan agilizar los procesos y reducir la burocracia. Sin embargo, los demócratas sienten que las nuevas reglas solo servirían para limitar su poder y dar a los republicanos una, ventaja aún mayor. Argumentaron que las reglas les dificultarían presentar legislación y aprobar proyectos de ley para este gobierno. Pero amigos, al final, un puñado de reticentes abandonaron su oposición y apoyaron la medida, dejando de lado las reservas sobre las concesiones de McCarthy, incluidas algunas que les preocupaban que pudieran conducir a profundos recortes en el gasto militar. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será que los demócratas realmente van a apoyar a los republicanos para cambiar las antiguas reglas burocráticas? Regálame tu opinión al respecto. Muchas gracias y bendiciones para todos.